Vale, hace tiempo que tengo esto aparcado, así que voy a continuar. No grabé una partida aquí de separada, suelta, en otro planeta, para obtener un Grial. Lo cual me dio estas dos piezas. Y esta experiencia que tengo aquí. Pero bueno, como la otra partida la empecé antes, esto todavía no se cargó. Y luego también generé un héroe de cada raza, porque he visto que los héroes se arrastran de una partida a otra. Y de hecho, aunque elijas uno de comandante, el resto de héroes te aparecen para contratar en la partida. Y cuenta como que han participado en el mapa igual. Así que... Pues eso, los cree. Que no creo que afecte para nada la partida hasta lo que se creó antes. Pero afectará a futuros planetas que grabe. Y nada, continuamos entonces con donde lo habíamos dejado. Bien. Teníamos temas pendientes, conquistar esta zona de por aquí, para poder anexionar esta vivienda, y anexionar esta otra. Cuando esto crezca. Y una vez tenga esas dos cosas, intentar activar el protocolo de unión para ganar de forma pacifista. Nada, tengo que revisar las diplomacias, que no sé en qué solo están. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo se llama? ¿Por qué no hay peticiones del imperio? No puedo ver... Y esto me daría de síntesis. Estaciones de monitorización. Estaciones de monitorización. Operaciones primed and ready. Se refiere... A este. Pues sí. Tiene pinta. Eh... No, supongo. No, supongo. Bueno, voy a probar si como se me cuenta. Perfecto. Eso implica que tengo un hueco para lo que quería meter. Que era... Creo que era este. Panorimitar. Panorimitar. Pienso que sea. Vale. No, tenía esta que se estaba moviendo aquí para reforzar a estos. Vale. ¿Y esto qué? Entré la zona sin más. Vale. Tengo la tía de las plantas aquí. Vale. Y... Al Loki que me quedó bastante cascado. A ver que me fijo. Vale. La plantita para ahí. Bien. El comandante está ahí. Me estoy calificando. No te voy a agarrar. Vale. Y... Vale. Y voy a investigar eso. Vale. Y tenía que pillar todavía... Todavía antes de terminar... Eh... Una especialización de investigación más. Pfff. Bastantes casas pendientes tengo. Será que sí. Vale. Eh... Veamos. Que esto al final no sé nada. Esto lo desbloqueo. Mmm... No me falta para nada, la verdad. Esto sí como puede ser interesante. Y esto... Pues... Porque no. Vale. Y luego tenía... Comprar recursos. Que esto como va. Que le doy. No veo que me da. Vale. Vale. Definitivamente no sé por acá vale. 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 Ya veo. Y si te hacemos dentro de operaciones, ya que estoy con uno en guerra, ya que estoy con uno en guerra, pues le voy a meter esto, perfecto, y robar mapas pues al mismo. Es curioso que, vale, si es correcto, según sube uno baja al otro. Vale. No eres el que está en guerra conmigo. ¿En base a qué me vienes a contar tus historias? Vale. Vale. No puedo por eso. ¿Y esto me lo tragas? Vale. Ya está. Mientras tú no se puede hacer lo otro. Vale. A este le gustan las operaciones. Esta es una traidora. Genial. Vale. Y... 80. Ah, ya, pero no he crecido todavía. Correcto. Vale. Eh... ¿Qué unidades tengo? Tengo solo una exploradora. Pues igual debería tener varias, eh. Venga. Te compro. Entonces ahora eso debería haber aparecido aquí. Pues no lo veo. ¿Qué pasa? Que cuando lo compras solo te da la opción de construirlo. Tla van. Tla van. Tla van. Tla van. Tla van. Silencio. Hazro. Tla van. Сейчас la van. Tla van. ¿Qué pasa? Vesta es unidades cóm應該. Bueno, pues en su defensa dirá que es bastante barato. Voy a hacerlo solo por el coleccionismo, pero podría estar mejor esto. Vale. Tengo una burra de beso, vale, ¿qué más? Esto está rojo, ¿por qué está rojo? Creo que está desconectado. Y este sistema lo tengo también vacío. Tengo al menos... No. No lo tengo, no. Vale, o sea que necesito una unidad rápida para llegar ahí. Pues entonces sí que voy a hacer así. Y a ver si la reconecto. Vale, ya que voy por ahí, te puedo poner algo para que veas más. Y pienso que ya hace... Bueno, puedo funcionar. Tú eres el que me ha faltado por descubrir. Vale. 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 Vale, tengo ya esto hecho. Perfecto. Y luego este que ya puede conectarse. Y eso me funciona como comida nivel 3. Perfecto. Perfecto. Y además me permite hacer cosas de estas. Dije nivel 3, es nivel 5. Bueno. Vamos así entonces. Esto llega aquí. Ah, es aquí a lo mejor. No. Entonces... Sigo sin entender porque este nada está desconectado. ¿Qué problema tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... No lo entiendo. Qué problema tiene. ¿Cómo se llamaba? Forjas artesanales. Es este de aquí. Qué raro. Pues nada, auto-explora. Tú sobre hasta aquí. Y tú tienes que recuperarás. Que... Aún tiene algo de holgura. Muy bien. Y tú... A investigarás tú. A investigarás tú. Muy bien. Incoming communication. Sí, su característica tradición. Es una cambio de chaquetas, básicamente. Ah. Qué falsa es. Vale. Y con este, tal vez... No, todavía no. Tengo que darle mejor. Reclamación es elogio. Sí. Y ahora... Tampoco. Bueno, poco a poco. Este que ya hizo eso, vale. Ahí, ahora quería ver... OPERATIONS PRIMED AND READY. ¿El protocolo este...? ¿Dónde está...? A ver, tengo preparado otra vez. Este. No. No es ese, no. Es este. Es este. Viviendas anilladas bajo el control. Dos. Tengo una. Vale. Lo ideal sería intentar conseguir una tregua antes de lanzarlo. Pero bueno, lo debe conseguir todavía. Todavía... Todavía tengo que conseguir punificar esto. Así que nada. Y ahora me está haciendo lo tengo de varilla. Quiero esto. Vale. Siguiente. Vale. Siguiente. Vale. 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 Este ya lo sabía. Tundra. Que era Tundra... Que era Tundra. Que me cosmeta. No. Ahora voy a hacer el movimiento. Vale, tú vas a defender esta colonia y vas a la vanguardia, vale, me haces eso, luego eso, luego le pones un trono, las torretas, y empiezas con esto, y ya luego vamos viendo. Va a aceptar. Esto, ¿cuánto está ahí? Vale, esto tendría que reestructurarlo un poco. Tendría que reestructurarlo un poco. Vale. A ver cómo hago. Desmantelo esto. Y luego cambio de especialización, supongo que tendré que hacer algo así. Soy fondo de energía, pues con quien estoy en guerra. De todas formas ahora mismo no sé ni para qué estoy haciendo eso. Por esto. Cinco diferentes. Fue improbable conseguir eso, sinceramente. Vale. Y el unificador, que es lo que estoy haciendo. Alianza con dos jugadores, mantenerla. Y eso ya me da esto. Y la del patrón que me requiere. Vale. Compra tres viviendas. Caray. Complejo. Literal de unificación. No sé. Sí. Eso es lo que estoy intentando hacer. Vale. Vale, vale, vale. Todo correcto. ¿Y tú qué? Tendríamos que... Pues podría coger esto y luego anexionar por ahí. Y ya se lo puedo coger simplemente charlando. Así que vamos allá. ¿Cuánto me costaría? Treinta y cinco. Vale. Y de población aquí, vamos fatal. Bien. Siguiente ronda. Intensaría jugar. Ya me traesí también. alguarded. Voylike a cabo tiempo. parte... ¿noeta es posible? me parece barato la verdad me parece muy barato por otra parte ganar experiencia no viene mal no está mal vale ya está subido de nivel todavía no tengo para el modular y yo uno de estos y me ha guardado el resto de puntos lo que hay que poner la madura más uno más dos por aliados al lado tal y cual y la armadura esta es de escudo lo que pasa es que si la quito si la quito a este me quedo con no hay aparte sólo para infantería vale pero igual se la puedo poner hasta de aquí no también vale un mecha bueno da igual localizador de amenazas nativas venga y filtros de investigación a este también consigo eso bien descubro que este es xenofóbico vale y este tiene eso ahí vale pero esto que además generador y no tengo con que llevar eso porque esto todavía hay muy embragas vale nada seguimos con lo que estamos y ahora vamos a esto vendemos y tenemos una zona maravillosa que no vale para nada vamos a limpiar la nube de esporas vale bien esto creciendo dos niveles que eso sería llegar a colonos y en ese punto y en ese punto pillaría esto necesito hacer otra alianza que no sé aún con quién la voy a hacer porque la peña todavía está un poco esta porque es traidora y eso me tira para atrás y este otro que es pacifista le tengo que hacer mucho más a pelota y eso es un problema y claro con esta ah le puedo proponer esto ya que es un buen bono bueno venga y ahora te frazco esto a ver si me cuela la alianza pues lo que dure total solo necesito que aguante hasta hasta completar el protocolo core tengo poquísimas tropas poquísimas del todo como necesito tropas me lo pecho esto aparece aquí vale pues guárdate vale tú ya estás con esa tengo que negociar después sin más pues estoy pensando en devolverte a tu a tu trono que no necesito hacer mucho más a lo que sí ya te moviste ¿no? ya te moviste lo que sí estaba pensando si voy a tirar esto ahora vale vale o sea que es eso tengo que tirar eso en las posiciones que me indica pues no es muy interesante la verdad sobre todo si tengo que ir por tierra que es peligroso 5 5 5 5 vale pues hasta aquí vale este no porque ya estoy en guerra pero que complicado venga se lo acuerdo esto la detectó y todo ¿por qué? por querer sacar maestros espías Empire task completed bueno y eso que lo tiene mi claro me elijo ¿y cuál es? este de aquí todas las unidades reciben reciben camuflaje universal vale 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 pues eso realmente le viene muy bien a este que además le queda bien con el tema Loki y ahora que todos son invisibles puedo ir más directamente aquí vale luego esta operación lista vale sin más estos que se meten en guerra de verdad ¿cómo se llama el tío con el que está en guerra? naranga vale entonces tú que quieres grasca mira quieres ir al naranga que va que va paso paso a meterme en esos fregados muy caro y poco beneficio vale y con este ahora que la lié vale culpa mía culpa mía no puedo decir nada más saludos vale saludos te apuntas vale vale y gracias a eso vale todavía tengo solo una guerra pero lo importante es que esto ya compro ya compro más criterios para reducir el tiempo que tarda en lanzarla me falta la vivienda esa y estaré y quería hacer la especialización esta para sacarme el bónus de experiencia un revés nada malo vale llamada a la guerra como me la lías venga y ahora claro tengo dos guerras son una buena liada vale no pasa nada consigo una alianza más así intento compensar un poco vale venga este ahora tiene ya la mini mental no vale muy bien muy bien muy bien y mejor vale modelo extra bien un modelo extra no puedo poner más escudo no puedo comprar una de estas bueno Te pongo más Vale, esto ya pueden accionar Oh, está subiendo rápido la verdad Eso sí que no me lo puedo permitir No es una opción Ay, qué liado Incoming communication Production ready Production ready Evento de felicidad en la colonia Ah, es cierto Voy a tirar aquí Esto ¿Qué me preguntan? Me pregunto si afecta a todos los sectores o solo a este Pero bueno Voy a subir una copia Lo que cuál es el tema es que no me gusta Lo que es el día de la fiesta No, no, no No, no No, no No entiendo que está la cosa como está, vale, esto queda así, esto tal, ok, 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 Vale, cositas que puedo hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale, un grupo de autoexploradores, a ver si resisto ese ataque, ahí van, Bueno, les casqué bastante, he de decir, Ahora el tema es, No estoy para hacer esas cosas ahora, el tema es que me voy diciendo que ya no cumplo los objetivos, y eso es una liada, es una liada, importante, Vale, a ver, ese sector puede ser energía nivel 3, pero es que necesito estos, para completar la misión esa, así que va a ir a ser, esto que fallo, vale, 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 vale Esto está bien. Ah, ya estoy liando otra vez, es esta, 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 luego me pillas esta, luego me pillas esa, y luego, vale, eso hace falta para eso, pero en teoría no quería ir por ahí, voy a pillar esas dos, y luego ya diversifico un poco, wow, esta es muy buena, lo pillamos así, y nos quedamos así ya, vale, como si pasa a dar tiempo, y esto, cuatro turnos, esos cuatro turnos ya son los que tal van llegar ahí, vale, es este de aquí, ese que ya lo hice, y cuál otro me queda, este era uno de ellos, joder, menuda lienda, vale, vais a ir, es que no voy a llegar a tiempo tampoco, a ver, si cargo partida, que tampoco me va a dar tiempo, porque tengo que tener esto ya hecho, y no es el caso, porque se van a marcar en el siguiente turno, y si voy dos partidas atrás, vale, como sé lo que va a pasar en el futuro, vamos a aprovechar un poco, vale, vale, los exploradores no los hice, y creo que de momento no los voy a hacer tampoco, eso sigue ahí, y este que ya tiene todo lo de invisible, está yendo directo ahí abajo a tirar otra vez el cacharro, vale, como eso me debería, debería dar tiempo, vale, entonces repetimos los turnos, estoy con la alianza calle, alito acá atrás ya no me acuerdo, vale, 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 vale Me mató el entrenador La vez anterior ha habido mejor Bueno, me has perdido en Cuba Adivinos, vale Y con eso puedo aprovechar ya Y poner esto Era este Este, luego este Este, estos dos El dominante ese Esto, esto, esto y esto Ala, y me olvido del tema Comandante Decíamos que le poníamos el extensor modular Y aquí le metíamos No era este, era este Confirmo Esto que se mueva como está previsto Esto que se una Y este que ya está listo Aquí, iniciar Tiramos aquí Como eso tenemos dos Tengo que montar otro Vale, aquí Vale, me tengo que meter también A ver, varias cosas Este tiene el programa protector Falta Falta, falta, falta Ah, la defensa orbital Pero es que no está cargada No se puede tener todo Vale, pues nada Tiramos eso Podría iniciar esto también Podría iniciar esto también Por tirar Vale, y esto Lo avanzo Ok Y a ver qué pasa Como los tojaron Están un poco tocados todos Que tienen la debilidad Va Tengo un poco más la pelota Y a ver si conseguimos llegar al pacto de no agresión Vale, contigo ¿Qué coño hago? Eh... ¿Todo ya esto? A ver qué te parece Felicidades Genial Wow, se me cano me no sé ¿Qué? ¿Qué? Voy a ver que pasa No la voy a hacer Y fue peor aún que la vez pasada Ay, ay, ay Qué terrible Me quedan muy gajos Ay, como me están liando Venga No Ahora mismo, no me interesa Aquí tenemos que estar mal y ya está Que ya no sirve para nada Vale Vale, no sé si a lo mejor sé que puedo tirar un poco de, joder, la costumbre, de la diplomacia con este tío Quiero que te cargues Quería que te cargases a estos tíos Vale, pues no sé Ataca La capital A lo loco Exactamente qué estructuras puedo atacar Si te pones así Es que no entiendo No entiendo esto Que es para defender mis propias estructuras La estructura puede ser defendida Bueno, pues ahora Me haciendo Vale Vale Esto sigue igual No sigue sigue igual Esto que sigue Estos que llegan Casi llegan Necesitaba tropas Eso es lo que necesitaba Pero bueno A ver A ver Cosas que puedo hacer Podría hacer Podría hacer El grupo que dije antes De seis de estos Les pongo mejoras Pero no solo De exploración Sino también de ataque Esto lo podría poner con Podría poner con esto Wow Wow No, no Si es que ni siquiera Me cargué Me cargué Toda la Pasta que tenía Pues nada Volando Hasta que Sin más No Ves, bueno, basta. Gracias. Vale, ¿y ahora qué hago yo con esto? Podría fundar otra ciudad aquí Venga Y esto tiene que intentar ir aquí también a recuperar esto Vale, estos que se sigan moviendo Vale, estos que se sigan moviendo también Investigación social, ok, vamos a ver Creo que va a ser hora de coger este Esto puedo coger Ah, eso ya lo tengo, de hecho, de Cosmic Vale Esto me viene bien, esto también Esto también, esto también Más defensa operativa De eso ya no quiero más Aunque me hace falta para pillar esto Bueno, vamos así Luego cogemos esto Y luego ya cogemos estos dos Muy bien, aquí hay uno que no está cociendo nada Entonces, este decíamos que queríamos desmontar Este de aquí Se llama Arboleda de Cepas Que es este de aquí Vale Y luego Debería hacer estos dos Vale Vale Y Y luego van a subir arriba Aunque se voy a pillar ya eso como esto Se voy a pillar ya eso como eso Es que entonces Lo que hice antes tampoco es lo interesante No, no porque sigo necesitando que sea presidencial Para poder pillar más sectores A ver ¿Te apuntas? ¿Me estás diciendo Que estoy aliado con tres Pero ellos entre sí están de hostias Vale Este solo está aliado conmigo Este está aliado conmigo Y con Florence Vale Estaría genial Si dejaseis de pegarle al otro Pero veo que no tengo forma de obligaros a eso Bueno Y lo dejo ¿Quedo quedar tres? Me lo hacemos a esto Sí Pero va a estar con más guerras Bueno Vale Ganar esto Vale Vale Esta es muy buena para tener preparada Y este Y este diría que también Y el despliegue Está listo también Vale Pero ¿Qué? Bueno Quien te entienda Que te compre No voy a hacer más misiones Para ninguno de vosotros Estoy bastante aliado ya Vale Vale Aquí Puedo volver a Conseguir el tamast Funciona como industrial Vale Muy bien Muy bueno Y ya Como eso tengo Uno de los dos Y bajo 19 Con recuperar aquello Ya podré Iniciar el tema Pero bueno Tendré que dar para el siguiente Y necesito todavía Pillar una especialización más Vale Último turno de este vídeo Estoy aliado Y no tengo A ver Un turno A ver A ver A ver A ver A ver Sigo sin saber Por donde vas Pero vale Vale Mira Una cosa que te quería decir ¿Por qué no estamos Compartiendo estas cosas? Vale Y lo mismo con todos los damas Compartir visión Me parece una cosa básica Y con la traidora esta Compartir visión Compartir inteligencia Vale Y esto ya Pinta mucho mejor Vale Tú ibas a limpiar esto Bien Y ahora Te vuelves otra vez aquí De hecho De hecho va a salir aquí Creo que voy a pillar esta zona Que me da Cosmita Vale Esto va bien Vosotros Por uno Y si me coloco aquí Ahí estamos Vale Despliegue Despliegue Porque no válido Cualquier casilla explorada Ahí no está explorada Acaso Tengo que ir hasta ahí No me dejan lanzarlo No me dejan lanzarlo No me dejan lanzarlo Y si lo tiraste No me cuenta Que maldad Que maldad Ostras Bueno Bueno Vale Colony established Vale Me vas a hacer esto a ese Y luego vamos viendo Aceptar Y esto para arriba Vale Muy bien Completo esto Perfecto Preparaciones en cubiertas listas A ver Voy a preparar esto Voy a preparar la purga Porque igual hace falta En el futuro Y yo creo que Los filtros de investigación Siempre son una buena cosa Comercio Generalismo Vale Pues nada Nos quedamos así Tengo que recuperar esto En cuanto recupera esto Tiraré El protocolo de unificación Y unos 15-19 turnos Si no se tuerce nada más Debería ganar De forma pacifista Así que nada Aquí lo dejo